¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo vídeo, el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo las próximas armas evolutivas El siguiente es que como saben gracias al servidor avanzado para estar en la actualización se han filtrado que van a estar llegando 3 nuevas armas evolutivas WTF, así es gente, se han filtrado 3 próximas armas evolutivas que creen que estaré trayendo Hoy les voy a estar enseñando toda esta cuestión, toda esta información Pero antes de continuar gente, les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora se vamos a ir con esta información Si juegas Stumbleguys, Roblox, Free Fire y no tienes para recargar gemas, rubux o diamantes, busca en Google VGH de ese club Y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos Y por favor gente, como saben hace poquito estuvo llegando lo que andré haciendo pues el servidor avanzado Y gracias a este mismo servidor avanzado es que se han estado filtrando lo que andré haciendo pues ya Las nuevas cosas que Garena van a estar trayendo Entre ellas tendríamos lo que andré haciendo pues nuevos eventos que como pueden observar ya se han filtrado por la parte de acá Gracias a Data Miner que es quien surte lo que andré haciendo pues toda esta información Tenemos lo que andré haciendo pues la filtración de incluso 3 nuevas armas evolutivas que estarán llegando próximamente dentro del juego Y lo que andré haciendo pues el próximo evento importante de Free Fire que como pueden observar vendría haciéndose aquí Que al parecer sería como Libra das Rony que es algo por el estilo que está bastante interesante Y para el cual también estará llegando la skin que pueden estar viendo en pantalla Aquí la pueden estar viendo, vendría siendo una skin evolutiva que tendría varios colores Y que obviamente se podría cambiar el diseño y el color en esta skin que la verdad está bastante genial, muy interesante Y diferentes premios más como lo que andré haciendo pues las skins de toda esta nueva actuación Aquí las pueden estar observando que oficialmente van a estar llegando para lo que andré haciendo pues esta actuación Que como saben y como les dije en los últimos videos estaré llegando del 22-23 de marzo ¿Vale? ¿Cuándo sería 22-23 de marzo? Prácticamente la próxima semana Como pueden observar aquí dice que faltan 8 días para que llegue Por lo tanto la próxima semana como les repito estaré llegando a esta nueva actuación Y como les decía también se han estado filtrando lo que andré haciendo pues nuevas armas evolutivas Y es que para este servidor avanzado Garena estuvo implementando 3 3 nuevas armas evolutivas que les voy a estar enseñando a continuación ¿Cuál sería la próxima en llegar? Y toda esta cuestión ¿Vale? Comencemos con esta G-18 evolutiva que podemos ver en la parte de acá ¿Vale gente? Y pues aquí pueden observar gente lo que andré haciendo esta G-18 evolutiva Se viene más o menos filtrando desde la anterior actuación del mes de enero Pero ya en lo que andré haciendo pues esta actuación de ahorita del mes de marzo Garena estaría empezando a meter todos los archivos, todas las animaciones, todos los atributos y toda esta cuestión Básicamente terminando de completar lo que sería esa G-18 evolutiva Que la verdad es que se ve bastante genial Muy interesante, muy buena La primer pistola evolutiva Y la verdad es que va a estar bastante épica Sinceramente yo pienso que tiene un diseño bastante genial Seguramente los atributos van a estar increíblemente épicos Y yo creo que con esta arma se van a poder dar buenos cabeceros ¿No? ¿Ustedes opinan respecto de esta arma? ¿Qué les parece? Sinceramente yo pienso que está bastante genial Y muy, muy interesante gente Por otra parte tendríamos lo que andré haciendo pues También la llegada de la nueva Scar Evolutiva 2.0 Aquí la pueden estar observando Se parece bastante, ya les había mencionado antes A lo que andré haciendo pues Una de estas armas que Garena estuvo trayendo Con la colaboración de Street Fighter Si no estoy mal fue la AWM Que se parece bastante Pero bueno gente, esta andré haciendo al parecer La nueva arma de Scar Evolutiva 2.0 Ahí la pueden observar ¿Qué les parece? Sinceramente a mi lo personal Pues pienso que sea un diseño bastante chimbita Se ve bastante interesante Esperemos que lo que andré haciendo los atributos Los diseños, emotes y diferentes cosas más Que van a estar llegando con esta arma Sean mejorados Y valga la pena tener una versión 2.0 De la Scar Evolutiva Porque la anterior ya era bastante buena Sin embargo esperemos que esta sea mucho mejor Tanto en atributos como, les repito Como lo que andré haciendo pues Diseños, cosas, animaciones Y diferentes vainas más Que la verdad es que estaría bastante genial Que Garena estaría empezando a traer Con estas nuevas armas evolutivas 2.0 ¿Vale gente? Porque esta no es la única arma evolutiva 2.0 Sino que Garena también ya Confirmó lo que andré haciendo pues En esta nueva actuación Una M1014 Evolutiva 2.0 Ya tendríamos Tanto la Scar como la M1014 2.0 Evolutivas Ambas Sinceramente Esta M1014 Me parece que tiene un diseño Supremamente genial Supremamente chimba Y según las filtraciones Y los rumores Esta sería la próxima arma evolutiva En llegar dentro del juego Y es que como pueden observar Tiene lo que andré haciendo pues Los colores Y el diseño De lo que sería pues La próxima temática principal De Free Fire Aquí pueden observar Esta andré haciendo la temática principal Del próximo evento De De la nueva actuación Y como pueden observar Tiene más o menos Los mismos colores Los mismos diseños De lo que andré haciendo pues La M1014 Evolutiva 2.0 Por lo tanto Lo más probable Según yo Me andré haciendo que esta Esa es la próxima arma evolutiva Evidentemente estaré llegando En lo que andré haciendo Por ruleta mágica Y cosas por el cielo Vale gente Pero bueno Estas vendría siendo Las tres Perdón por los mocos Ahí que estoy enfermo Estas vendría siendo gente Las tres armas evolutivas La M1014 Como lo repito Es la más segura Que va a estar llegando Pues dentro de mí pronto Y también estaré llegando Con este evento De librarias rúnicas Que como pueden observar Está bastante genial Y lo que sería La skin evolutiva Que pueden observar En la parte de acá Y todas esas cuestiones Que la verdad es que Va a estar bastante genial Y muy interesante Vale gente Pero por ahora Están vendría siendo Todas las informaciones Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pueden ponerle un me gusta De suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya en Instagram Recuerden que tengo un canal Si me encuentro Tengo un canal de TikTok Y que a gritos Cada que me parecen a su manajer A ver el próximo video Chao Chau Chau